Pasaron muchas cosas que ojalá pudiese contarte, pero son cosas como que top secret de cosas, así que, ay no, que fuerte. Pues hice lo que sentí correcto, sea lo que sea que eso signifique y bueno, no me arrepiento. Pero realmente es muy fuerte el encierro por tanto tiempo y yo creo que si el proyecto hubiese sido un poquito más corto, yo se ha aguantado. Creo que Lupillo le faltó un poco de más madurez emocional para entender y creo que él prefirió lamentablemente romper toda la familia que habíamos creado y lo hizo de una manera tóxica. Cuando vimos que de verdad ninguno de nosotros de tierra se salía era como que ok, bueno, tenemos algo como por aquí y llevamos 10 semanas y todavía no nos sacan a nadie. Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Now? Mi nombre es Alonso Bañuelas y hoy estamos con un queridísimo participante de la Casa de los Famosos que muchos lo querían en la final y hasta lo veían como ganador. Y bueno, ya no me tardo en presentar a la Divaza. ¿Cómo estás Divaza? Qué gusto saludarte. Hola, me gusta saludarte igualmente. Pues yo muy bien, ya disfrutando del mundo real y viviendo la otra parte del juego porque el juego sigue adelante. Y pues también es una experiencia muy bonita de esta parte del juego. Y bueno, yo sé que ya no estoy en la casa y mucha gente lamenta la salida, pero pues hice lo que sentí correcto, sea lo que sea que eso signifique y bueno, no me arrepiento. No te arrepientes, pero ¿qué se siente? O sea, tú dentro de la casa sabías que eras uno de los favoritos, que la percepción de la gente era muy buena hacia ti, te veías ya en la final. No tenía ni idea que la gente pudiese sentir eso, que me sienten de manera tan apasionada y que hayan conectado tanto conmigo. Yo tenía una intuición de que bueno, éramos el equipo fuerte porque éramos tierra y cuando vimos que de verdad ninguno de nosotros de tierra se salía, era como que ok, bueno, tenemos algo como por aquí. Y llevamos diez semanas y todavía no nos sacan a nadie. Las personas que se han ido de tierra han sido porque se han salido y han abandonado o se escaparon corriendo, pero nunca porque nos ha sacado el público. Y yo creo que eso también dice algo muy lindo sobre el apoyo que tenemos, pero nunca me dimensioné que la gente pudiese verme como así, como dicen, porque no sé, como que pasaron muchas cosas que ojalá pudiese contarte, pero son cosas como que top secret de cosas así que, ay no, qué fuerte. Pero sí, no sé, no lo sentí, no lo sentí. ¿Cómo de qué top secret? No, cositas, cositas así que pasaron, cositas nada, unos en vivos que los cerraron, que clausuraron y pasaron cosas, no. ¿Te refieres a la pelea de Ariadna y Maripilli donde se ha comentado mucho de una pelea donde incluso llegaron un poco a los hombres? Eso se comentó, pero la gente está demasiado equivocada con eso, eso no fue para nada lo que pasó, yo no entiendo por qué la gente cree eso. Lo que pasó fue demasiado distinto. Y ojalá pudiera contarte, pero creo que, creo que aquí me, 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 me linchan si yo cuento lo que pasó ahí. Bueno, oye, pero bueno, Dívasa. Pero eso no fue lo que pasó. Ok, entonces desmientes eso. Pero, Dívasa, pero entonces, las razones por las que te saliste, bueno, fue lo de tu depresión, o sea, cómo te sentías, lo de la enfermedad de tu mamá, que el Team Tierras estaba deshaciendo, lo del lupillo. ¿Cuál fue? ¿Fue un conjunto de cosas para que te hayas tomado la decisión? Sí, definitivamente fue un revuelo de cosas porque la casa se hace, en la casa tus sentimientos se hacen tan grandes que no, a veces no los puedes controlar. Y yo generalmente, en mi vida real, yo no me considero una persona como, como, como así como me veía en la casa. Realmente en la casa yo estaba como, como muy afectado y me costaba mucho entender por qué. Y yo entendía que en la casa tus sentimientos se magnifican demasiado. Y trataba de dar mi mejor cara y salir adelante y levantarme. Y hubo muchas semanas que lo, lo maquillé demasiado bien. O sea, me despertaba un poco antes, empezaba a empezar como que a ayudar en la cocina, a hacer mi cama como así súper guau. Y como que esos fueron mis métodos para cooperar, que, para cooperar con lo que yo estaba lidiando. Pero realmente es muy fuerte el encierro por tanto tiempo. Y yo creo que si el proyecto hubiese sido un poquito más corto, yo se ha aguantado. O sea, por ejemplo, otras temporadas han sido de tres meses. Esta es la primera casa que dura cuatro meses y medio. Y veía, era estresante que llegaran nuevos participantes. Que, que eran, saltaban seis semanas para la final. Pero aquí hay como 40 personas todavía. Y creo que muchos sentimientos, o sea, lo de mi mamá, no saber de mis amigos, el encierro. No saber de mi familia. Más todo lo que te pesa, la estrategia, el pensar en los conflictos internos que pasan dentro del cuarto. Porque la verdad es que el cuarto tierra, a pesar de que hemos encontrado saber la solución a los problemas, no quita que hayan habido muchos problemas muy fuertes. Y yo creo que también eso ayudó a tener el, pues, el éxito del cuarto. Porque la gente vio que éramos muy distintos. Pero que poco a poco pudimos ir arreglando esas diferencias y convertirnos en la familia que somos. Y creo que eso es lo que, lo que, ojalá perdure en el show y todos recapaciten y adentro se den cuenta. Pero yo voy a estar aquí afuera esperándolos. Pero, ¿y a ti en un escenario ideal sería que Lupillo regresara a Team Tierra? O sea, porque ahora, ¿eso no lo ves como traición? Que se haya ido a agua, o sea, ¿crees que exagera? Mira, yo, la verdad, yo creo que Lupillo tomó una decisión muy fuerte porque yo no, no, o sea, yo personalmente sí quiero defender a Ariadna porque yo sabía que Ariadna realmente sí gustaba primero de Rome. Y no, o sea, realmente, o sea, como que para mí, a los ojos de lo que yo veía, yo no sé, la gente. Lupillo sí fue como que la persona que se vino a entrometer después en lo que ellos dos tenían. Y, o sea, Rome nunca hizo como que, nunca se molestó por las actitudes que empezó a tomar en consideración Lupillo con Ariadna. porque obviamente ellos no tenían nada, no tenían anillo y Ariadna tiene una situación delicada afuera que todavía no se sabe, supuestamente. Y, pues, entonces cuando pasó lo mismo al revés, creo que a Lupillo le faltó un poco de más madurez emocional para entender y creo que él prefirió lamentablemente romper toda la familia que habíamos creado y lo hizo de una manera tóxica porque yo considero que sí me sentía hasta un poco triste y como con miedo de que entonces tengo que seguir la decisión de Lupillo porque me decía como que Divaza, nos vamos, Clovis, nos vamos. Y como que de cierta manera siempre que nos quería arrastrar agua y quería dejar a Ari sola con Rome y casi que con Maripilla ahí metida en ese cuarto cuando estaban todos los problemas y eso no me gustó. Y quise esa noche estar lo más de tiempo con Lupe posible porque obviamente también entendía su lado y quería que estuviese bien pero realmente viendo las cosas y ver que le dijo, que le decía te amo, Ariadna, al momento. O sea, como que habían muchas cosas muy fuertes y patrones que nosotros nos dábamos cuenta por parejas tóxicas que hemos tenido que de verdad Lupe se hizo una ilusión muy grande con Ari y entonces pues sí, yo al menos sí lo veo así pero pues no sé si la gente está viendo otro reality por fuera. Oye Divaza, y Ariadna, dices que se volvió tú tu apoyo, ¿verdad? O sea, te vimos llorar un poco cuando saliste. Ariadna, ¿qué es la que te llevas como amiga? ¿La sorpresa que te llevas de la Casa de los Famosos? Sí, la verdad que a todos los del cuarto los llevo como muy grandes amigos. A Clovis, cuando lo vea, le quiero dar un abrazo inmenso. A Rome también. Ariadna, de verdad que es una chica que yo nunca esperé tener tanta conexión con ella como lo tuve dentro de la casa. Siento que nos divertimos demasiado, teníamos casi que el mismo humor. Estábamos muy conectados y disfrutábamos muchísimo y para mí fue mucho más llevadero y realmente ella fue la persona que de todos los días me incentivaba a seguir adelante y a aguantar más en la competencia. Y también quiero decir que por mucho tiempo si lo hice también fue por ella porque creo que es una amistad que quiero conservar dentro y fuera. Y no te creas, lo mismo con Maripili, lo mismo con Lupillo. Yo a lo mejor, tal vez ese día que nos disculpamos me dijo no sabes si en algún día podemos ser socias en algo, ¿sabes? O que nos veamos en algún proyecto y entonces como que creo que a la gente se le olvida un poco que estamos en un juego y que las emociones son muy fuertes y que no todo se trata de pelear todo el tiempo. Oye, ya tenemos que terminar, pero lo de Alfredo Adame cuando te enfrentó y todo eso que desde acá hasta tu amigo te defendió, pero ¿eso te dolió? ¿Te bajó todavía más? Si ya estabas mal, ¿todavía te puso peor? ¿O cómo estuvo? La situación con Alfredo pues en un principio sí me parecía muy tensa porque yo, pues después del problema que pasó, yo lo que hacía era literalmente evitar a Alfredo, evitaba tener cualquier tipo de conversación con él, aunque al principio de la temporada sí le di toda la oportunidad y toda la apertura a pesar de todas las cosas que había escuchado, sus actitudes dentro de la casa me dieron a entender que efectivamente sí era, muchas de las cosas que se decían afuera sí son ciertas lamentablemente y al final yo me metí con él porque yo estaba defendiendo a mi amiga porque escuché una palabra muy horrible que decía ella y él hasta el día de hoy lo niega, pero pues mira, ¿qué te puedo decir? Al final creo que fue una gran lección para mí porque justamente no nos hablamos en todas las semanas, en el posicionamiento me llevo a la sorpresa de que nos enfrentamos y esa misma semana tenemos que pasar la prueba semanal con amarrados 72 horas. Entonces yo creo que eso también es un ejemplo de que no importa que, o sea, yo creo que es como que convivencia pura y que también eso me llevo del programa que a pesar de todos los problemas que teníamos dentro de la casa, el momento, uno de los momentos más lindos y que más me llevo era cuando todos estábamos unidos por la comida porque realmente queríamos tener el 100% y a veces dejábamos todas las peleas o todos los conflictos que teníamos de lado por nuestro objetivo con la comida. Entonces prefiero quedarme con lo bueno y al final, mira, lo máximo. Tengo mucho que aprender de él, entonces estoy muy feliz por haber compartido este tiempo con él. Oye, Nibasa, pues muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar para la gente de Mundo Now, de Atlanta, de todos lados que nos ven? Pues a toda la gente que nos ve, saludos, síganme en mis redes sociales y sigan sintonizando a la Casa de los Famosos. Hoy voy a estar en la gala, probablemente esté todo el resto de la semana por allá, defendiendo mi equipo, hablando con ustedes y pues ahí nos vemos. Muy bien, Nibasa, muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo.